Hola, soy Javier Vaz y hoy estoy en la Casa Hacienda San José y estoy con la propietaria doña Ángela Benavides de Sillones y nos gustaría doña Ángela, bueno, lo primero agradecerle que nos dé esta entrevista conocer de su vida, de su viva voz, poco cual ha sido la historia de esta Casa Hacienda que tiene más de 400 años hasta que usted decidió convertirla en hotel que es un gran hotel aquí en Chincha, ¿cómo está? En primera, muchas gracias por haber venido de esta entrevista que es muy interesante y bueno, me van a perdonar mi voz, pero tuve que ir a una pequeña operación entonces tengo, bueno, más vieja de lo que soy pero sí me encanta esto, puedo haberlo mantenido, para mí es un orgullo y esto comenzó en el año 1698 con los españoles que están aquí en la conquista y hicieron para sembrar y traer esclavos y tienen aquí, en esa época se sembraba mucha caña por eso vienen muchos cantos de las cañas con los negros esclavos que hasta que llegó después ya Ramón Castilla que dio la independencia pero eso primero perteneció a don Agustín de Salazar que era un español y se casó con una señora Carrillo que tenía San Reyes y bien cerca de acá entonces formaron una hacienda enorme ya después de muchos años y haber pasado de varias manos llegaron los señores sillones de España y pusieron la primera fábrica de cigarros aquel mismo y el gobierno hizo el estanco de tabaco en 1903 por ahí y le compraron la fábrica a mis abuelos de mi esposo y con eso ya comenzamos aquí a trabajar la hacienda pero se ha pasado con varias manos hasta que en el año 1960 previendo la reforma agraria se dividieron a fondo eran 12 hermanos sillones y les tocó a cada uno su parte con los que llenían casa había que pagar algo y a mi suegro le tocó esta casa que era un condominio eran cuatro, tres hermanos más con mi esposo y poco a poco gracias a mi hermano Ismael que me decía tú compras de esas partes así que poco a poco le fui comprando la cuarta parte de la casa y ya me quedé yo sola propietaria de esta casa porque usted vivió joven, ¿verdad? sí, pues yo me casé en el 45 y mi esposo vivió en el 68 de 46 años y yo me quedé con 11 hijos así que en esa época que las mujeres solamente eran dueñas de casa manseles, cocinas así que me tuve que enfrentar con eso que felizmente mis hermanos que somos muy unidos éramos muy unidos porque ya fallecieron varios es que me ayudaron a salir adelante entonces con el mayor de mis hijos que tenía 18 años cuando murió mi esposo me vine a trabajar la chacra y teníamos 150 hectáreas más la cuarta parte de la casa que las fui comprando y de esas 150 hectáreas cuando ya estábamos saliendo con mis hermanos me decían esto se paga con pagarle esto con letra para mí era latín no sabían nada de eso pero felizmente fui saliendo y llegó después reforma agraria que se reformó en el 68 justo el año que murió mi esposo y entonces felizmente yo creí que me había salvado porque no me llegaba la afentación pero en el año 72 y hasta después llegó me picaban todos y es que comencé una lucha bárbara y bueno tuve suerte porque mucha gente de aquí hubieran luchado o se la quitaban y me devolvieron todo pero me pidieron que se diera yo tenía 130 hectáreas me quedaba con 100 hectáreas más la casa pero esa casa era más que nada ya de veraneo de todas las familias sillones antes de que entrara yo acá pero después ya poco a poco nos fuimos arreglando pero bueno costaba mucho hacer esto así que comencé con almuerzos primero que venían la gente del ritmo me decían que sitio es tan lindo pero no está tan bonito como ahora pero de todas maneras es un sitio de paz y de relajo y así de comenzar con tantos hijos tenían amigos entonces tenían que traer cosas se olvidaban una velita así que ya decidí hacer una compañía y abrirlo como usted y justo cuando estábamos saliendo adelante en el 2007 vino el terremoto que hubo el centro el epicentro fue entre Pisco y Ica y esta casa como está de adobe sufrió bastante felizmente como te digo mis hermanos faltó el Alberto y luego porque esto costó muchísimo tuve cinco años para y ya felizmente la pudimos arreglar y la verdad que está muy bonita tenemos varias actividades para adultos para chicos para hacer el baile tenemos una granjita para que vean los animales y así varias cosas que poco a poco vamos incentivando un paseo el campo para que aprendan todo lo que es la sembríricos de la tierra muy bien pues doña Ángela le agradecemos mucho estamos conociendo a fondo la Casa Hacienda San José que es un lugar que es patrimonio cultural de Perú y ustedes lo están manteniendo y lo han puesto en valor la felicitamos por todo ese esfuerzo ese sacrificio que ha hecho y por sobre todo darle a los peruanos un lugar tan bello para poder disfrutar de su descanso incluso a nivel cultural muchas gracias a estas partes le debemos también a los españoles que nos dejaron muchas cosas distintas así es que lo único que les digo es que hay un dicho que dice vamos pa' Chincha familia entonces aquí los recibo encantados pues aquí tienen que venir todos desde limeños cuzqueños y arequipeños o del norte para disfrutar de este bello lugar muchas gracias gracias gracias